que tal amigos amigas bienvenidos y bienvenidas a este canal el día de hoy les voy a estar presentando un objeto lumínico captado acá en Itusengo grabado con un monocular que tiene visión nocturna y modo infrarrojo y es por eso que van a notar que el video no está en alta calidad porque no es un monocular HD pero alcanza para que puedan visualizar este objeto como se va moviendo muy lentamente hacia el lado izquierdo y bueno también se pueden observar varias referencias como son árboles y nubes así que bueno aquí se los dejo para que vean y bueno den su opinión muchas gracias estamos aquí sobre Itusengo pleno día estoy grabando con un monocular y tenemos un visitante aquí arriba a ver si lo puedo enfocar con el monocular no lo puedo enganchar ahora no lo veo lo ves vos a ver a ver a ver ahí está ahí está tenemos un señorito visitante acá a ver si le ponemos un poquito de zoom porque tiene poco zoom esto ahí está una esferita de luz ahí se mueve se está moviendo ¿no? si se está moviendo muy lentamente está ahí acá tenemos el árbol ahí está perdón por mi pulso pero es lo que hay le voy a disminuir el zoom ahí está ahí está como entre las nubes porque tienen unas nubes hoy por las nubes parece que se moviera está por encima de las nubes por las nubes parece que se moviera más rápido pero se está moviendo muy lento me estoy quedando con el cuello mal a la miseria aquí la perdí ahí está ahí está ahí está se querrió más a la izquierda bueno voy a dejar de grabar porque me está rompiendo el cuello bueno amiguito te saludamos no 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 Gracias por ver el video.